Vamos al encuentro de otra información y tal cual lo había anunciado la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, llegarán a la República Argentina a fines del mes de julio, más de un millón de dosis de la vacuna moderna. Esta vacuna especialmente indicada para vacunar a niños desde los seis meses de edad. A partir del 25 de julio nosotros vamos a tener la posibilidad de tener en la provincia del Chaco las dosis disponibles para este grupo de edad a partir de los seis meses. Hasta los tres años que era un grupo etario que no tenía acceso a la vacunación a través del laboratorio moderna que ha analizado en cuanto a la inmunogenicidad que se llama la cantidad de anticuerpos que genera una vacunación en este grupo de edad. Ha tenido muy buenos resultados en cuanto a la eficacia y la seguridad y es por eso que el laboratorio moderna autoriza a través de la FDA la autorización del uso en esta población. Así que nosotros en la provincia vamos a tener acceso a esa moderna y vamos a poder brindar a esa población la vacunación correspondiente que son dos dosis de vacuna con un lapso de 28 días cada uno. Bien, según lo que dijo la Ministra Bisotti, un millón cuatrocientas mil dosis van a estar disponibles en Argentina el 25 de julio y nosotros seguramente en la provincia del Chaco, dependiendo de nuestra población objetivo, seguramente vamos a acceder a esas vacunas, esto se va a distribuir de manera equitativa con todas las provincias y vamos a ir viendo semana tras semana, según la demanda de vacunación vamos a seguir teniendo más vacunas para poder llegar a esa población. No, todavía no son los primeros estudios que ha hecho el laboratorio moderna, así que Latinoamérica y Argentina en este caso forma parte de los países que han tenido acceso a esta vacunación. Nos sentimos muy orgullosos como argentinos que vamos a ser uno de los países de Latinoamérica que vamos a tener esta posibilidad de lograr que esa población pueda acceder a la vacuna, así que vamos a ser uno de los primeros países en Latinoamérica en poder tener oportunidad de llegar a esta vacuna y la verdad que es un gran logro para todos los argentinos. Bien, muchas veces tiene que ver con el sistema de defensa, sabemos que hay niños que son susceptibles para que una infección pueda progresar a una neumonía, a necesitar internación, no se da generalmente en estos niños, pero sabemos que una población que siempre está en riesgo porque tiene un sistema inmunológico inmaduro todavía, entonces ante la presentación de cuadros graves, hoy tenemos la vacunación que puede frenar este cuadro clínico y tenemos que acceder a eso. Y es por eso que las vacunas van a estar para esta población para no tener que lamentar ninguna muerte en este grupo de edad y poder llegar al acceso a la vacuna. Sí, ellos tienen un síntoma muy importante que es un síndrome agudo, de mucha inflamación en todo el cuerpo y genera muchas veces un cuadro muy agudo que necesita internación, terapia y la verdad que muchas veces no tienen muchas chances en tratamiento, así que es muy importante poder prevenir.